El entorno urbano en el que vivimos suele dar prioridad al tránsito rodado. Las condiciones espaciales y ambientales actuales no permiten el contacto con la naturaleza dentro de las ciudades. Se han convertido en sistemas poco saludables, poco sostenibles y poco amables para las personas. Esta condición de la movilidad segregada ha dejado de ser compatible con las necesidades de los ciudadanos. Nuestra propuesta para un futuro posible busca favorecer el uso peatonal, accesible y universal de las calles. El restablecimiento del ecosistema urbano a través de la ampliación y mejora de la vegetación. Y por último, gestionar de forma más sostenible los recursos urbanos, en busca de un modelo cíclico y en equilibrio. Soy Ivette Gasol Square, cofundadora de Cierto Estudio.